Descubre los muertos que caminan sin intención De encontrar un alto en el camino que les muestre la dirección Hacia adelante va, a ningún lugar No para, no para, no para, no La fuerza de los muertos se ha tomado esta ciudad No pasa, no lo baila, es más fácil colaborar No te resistas más Pierdes la cabeza y ellos mueven tus piernas No les creas cuando dicen que vale la pena Puliza tus sueños Los libros de mañana no van a ser No para, no para, no para, no para, no Estudiando el mundo en las numeras décadas de la información La civilización Logreso y diversión Para no, para no, para no La fuerza de los muertos se ha tomado en la ciudad No puedes solo bailar, es más fácil colaborar No te resistas más Pierdes la cabeza y ellos mueven tus piernas O al marioneta Y no les creas cuando dicen llévanle la pena Por ir satisfecho Por ir satisfecho Gracias.